Te... Muy poca diferencia de punta A ver... Si funciona esta... No... Casi... Me miran a mi los dos boludo Que onda... ¿Y eso? Perseverante Hacks... Hacks... Hacks le dice... La turno... Eh... Dale Bueno, si gané esa respuesta es... Eh... Nice Si, desuníalo por favor Gran caballero Ok... Lo que vos digas... Pegas en área... No, no... Ese bicho... Ese bicho... Esa cosa no entiendo Buah... Ahí te puedo recuperar en el siguiente piratidado Aquí... Eh... Eh... Si, igual me estas haciendo mierda... No me gusta tener concentración contra esta Uy... Uy... Tuyo... Espérate... Un... Se quedaba una boludo... No lo puedo creer... Nada... Se nota mi armadura... No me interesa... No basura... Yo me saque el coso de la armadura... Uno... 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 ¿Cómo están de bien? Están bien... Si yo cambio de arma... Me... Me saca el turno, no? Si... Si, si... Eh... ¿Me sacó concentración este parado? ¿No? Buah... No tienes daño aérea, no? De la... No... Yo no... Bueno... Lo termino a matar... Es lo que estabamos diciendo de... Es lo que estabamos diciendo del báculo... Me sirve para concentración... Ok... Igual el... Báculo que está en la tienda... De congelación... Por ejemplo... No sé si me sirve o no... No le he visto la salida, la verdad... Eh... Probablemente un poco más... Tenía que encontrar la arma... ¿Me deja? Ya tuve uno de esos... Uh... ¿Tienen alguno de esos? Yo no... Para mí, güey... Tengo muy poca fuerza... What? ¿Qué es eso? Ahhhh... Otra vez, ayer... La plaga, boludo... Tiene un portal... Yo me aborro... Viajar con él... Cosa... Ya... Ah... Tengo que dar gliss... Perdón... Si... Uh... Una desconocida... Esos cristales raros... Están buenos... Están buenos... No sé si me parece... Eh... Como estáis que no, yo ya me cambio el arma... Yo la verdad... Me metería... Pero bueno... Tengo otros planes... Mirá... Usó el coso... Muerto de hable... Si... Estaba para robarte... Mira... Te lo dejá... Pero... Le re afecta psicológicamente... Que... Que yo esté un poquito por arriba de nivel... Que yo esté... La verdad... Si, boludo... Si... Ustedes tuvieron como... Dos o tres niveles más arriba que yo... Bueno... Los arrastro a todos... Y ya está... Estaría bien... Es que yo tengo el amarre... Amarreo de barón, boludo... Uy... Este tránsito, boludo... Acá... En... La zona más cara... Un... Un... Arco de 22... Una galleta... Una galleta... Mirá... No, no, no... Ah, no... Pero es una poción... Claro... Es una poción... ¿Y este gato? ¡Me da un gato! 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 Sí, sí... ¡Ay! ¡Trescientos sesenta! Es un... Es un ladrón... Es un ladrón... Yo necesito... Yo necesito uno de esos... Yo necesito... No... No gato... Sino... Alcance de apoyo... No, pero... Necesito dinero para ese... Esos arcos... Uno... Uno de esos arcos... Yo necesito dinero para ese... 360... Para ese gato... Me... Me da siete evasión... No... ¿Cómo que me encantó el gato? ¿Qué estás hablando? Tres... Tres de armadura... Dos de regeneración de vida... Dos de regeneración de vida... Yo estaba buenísimo el angla... Tiene treinta de años... O más quince de zapiadora... Voy a vender todo lo que tengo... Ah, es cierto... Que yo puedo vender cosas... Para ver... Necesito... Necesito... Un arco... Necesito el gato... El Gladius pega más que el... Que el maldillo... Che... Y ese arco... Bueno, te lo compras... Ah, no... Tiene menos... Hay... El de... Pero el que está caro... Me da quince de inteligencia... O sea... No me sirve tanto... El otro me da... Siete de evasión... Crítico... Y daño contra humanoides... Veinte de diez... Más siete de precisión... Treinta de daño máximo... Y pues mira las habilidades... Son muy distintas... Uno tiene un ataque en área... Me parece... ¿Cuál del...? Congela... Y... Es verdad... Daño máximo... Vos fijaste las habilidades también... El daño básico... Del arco... Me da a prender... O sea... Prendo a todos... Amuleto valentía... Amuleto azulado... Tres armadores... Restejo de daño... Habilidad... Encontrar tesora... ¿Cuál? La última... Eh... Mirá... Pará... Orbe de contemplación infinita... Es un libro... ¿Cuál es el que tiene de eso? Si... Ah... Escudo... Lo estoy pensando... Ok... Escudo Timón... Mira... Resistencia de grupo... Ey... Es horrible... Ah... El orbe tiene todos los elementos... Cuando... Eh... Ah... Mirá... Tormenta de fuego... Tormenta de relámpago... Todo en área... Todo en área... Todo en área... Y... Todo cada uno de los elementos... Lanzar es un empuje... Para que... Pierda el turno... Creo... Y mete daño... Ya... A ver... No está mal... Capaz para... Tener un comodín... Por así decirlo... Ya que tiene todos los elementos... Pero es muy poco daño... Pero escala con tu inteligencia... No, ya sé... Pero aún así... Poco... Es verdad... Poco daño... Porque los otros... También escala con mi inteligencia... Y... Me baso en... En comparar con los otros... ¿Qué arco compro? Mmm... Muy bien... Es que... Me... Me la baja... El tema de la inteligencia... Que vos quites... Claro... Alcándote de apoyo... Una estadística que no me sirve... Vitalidad... ¿Y esta? Pero... Las... Las tiradas... Tipo para congelar... Y hacer fuego... Todas son de... Percepción... Eso... Eso no va a cambiar... Es que el arco es poco común... O sea... Lo único que tiene bueno... Es solo estadística... Es una mierda... 10 de año máximo... El único objetivo es 100% precisión... Pero es que te sirve 10 de año... Máximo... De nada... O sea... Es asegurar un disparo... Pero con 90... Pero hay muy pocos... Si... Creo que el otro arco... Solo el stat... Me sirve de este... Pero... Mi daño de por si... Es muy poco... Ya... El otro arco... Ah... Este aumento de elevación... A vos... Prende encima el básico... Claro... No... Yo... Te digo que... Por más que la estadística... No te sirve... Mira... Mira... ¿Me prestas 4... 39 de oro? ¿Por qué? ¿Por qué? De falta... 39... ¿Qué pasa? Mira... Mira tu evasión... ¿Ves que está 51? Sí... Mira... Me lo bajaste... Ya... Pero porque yo tengo... Dos de evasión de grupo... Más cinco multiplicador de oro... Y más tres de suerte... Para usar la espada justamente... Que convence un poco... Ah... Mira... Nos arruinamos el equipo... Ya... ¿La espada que es para mí? ¿Qué onda? ¿Vieron que hay una espada? Eh... No la vi aún... ¡Mira el ancla! El niño físico... ¡Oh! ¡Mira el ancla! El ancla está buenísimo... A ver... El ancla está... Si la tira... ¿Querés comprar? Es pésima la espada, eh... ¿La espada? Sí... Pero voy a tener que... O sea... Es un ataque normal... Uno que ignora armadura... Y otro que hace sangrado... Nada, mala... Al menos que tenga un escudo muy bueno... Claro... Ahora el ancla... El ancla me gusta que tiene un ataque que pega 30... Mete mojado... Y pega 15 salpicaduras... ¿Quién? No... El ancla... Ancla de hierro... Pero... Escala con fuerza... Ah... Sí... Ah... Sí... Libre de fort... No sé qué es el ancla... Ese... Listo... Ya tengo mi arco... Así... Y a mí no me sirve nada... Entonces... Yo... Yo... Les doy de ahora en a... Delante todo mi... Mi oro... Si me compran a Maximus... Yo tengo salida, mi gato... Para armadura y... Regeneración de vida en la... En la dungeon... Hmm... Pero no es muy poco... Dos de regeneración de salud... Eh... Pero... Con todo el equipo de regeneración de salud... Tendría 15 de regeneración de salud por turno... Y muchos bichos no me pegan 15... Entonces no necesitaría potas... Ah... Ahora entiendo que me lo estás manguiendo a mí... Porque me fijé y se viní con plata... Ay... No... Pero... Yo te puedo prestar... Pero... Son 200 de oro... A ver... Son 200 de oro no más... No... No... No mirá... Voy a ir vendiendo cosas... Che... Alcance de apoyo que sería... No tengo ni idea... Alcance de apoyo... Alcance de apoyo... De barba parece... Full barba... Tóxico... Buena aventura... Corazón de ámbar... Tres de regeneración... Equipar... ¿Te puedo prestar? Pero estoy ahorrando para cuando yo encuentre un oro que me sirva... No, no te preocupes... El tema es que... Lo gasto y no te compras el oro... No te preocupes... A ver... No te recomiendo comprarte el angla igual... Pará... Estoy vendiendo... Vantá... Las perlas no pueden vender... Estás vendiendo para un gato en vez de un... El angla... El angla yo no lo puedo comprar... Pero... Dame un segundo... Para mí lo estás comprando porque es un gato... Porque son dos de regeneración de salud... 360... Un robo... Precisamente... Porque es un gato... Ahí está... Ahí le da igual... Ah no... Compré el angla... Muy bien... Era la decisión lógica... La espada hechizada... Es la que sigue... La siguiente a la picadura que yo te digo... Que yo te dije anterior... ¿Te acordás que tenías una... Una katana de... Escalada con inteligencia? Sí... Ahí está la tienda... La... La principal... Sí... Pero es muy poquito... Al menos que yo tengo un escudo... O sea... Con un escudo capaz... Sirva... Nah... Es un escudo que encuentra tesoros... El escudo... No escala... Con vos... Vos no escala con escudo... Vale... No... No hice... Escalado que tenga... No tiene ninguno... A ver... Eh bueno... Ya está... Yo sí... Yo solo te quería el arco... Y ya está... Soy pobre igual ahora... ¿Y lo compraste? Sí... Hay un arco eh... Sí... Pero el que queda es malísimo... El otro arco... Es muy básico... O sea... No... No conviene... Tiene una habilidad... Que... Que da más precisión... Pero... Yo ya la tengo por... La pasiva de mi personaje... Yo sé que te la pensaste por las estadísticas... Claro... Por... Por las siete de evasión me lo pensé... Era demasiado... No... A ver... Yo tengo la masa... Acá me... Me equipo el spa... No... ¿Qué se hizo? Tiro certero... Sí... Cuando fallo... Creo... Quiero probar esto... 79 evasión... Sí... Un poco más si tiro... Provocar eh... Tienen que provoquen... No... Yo... 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 Sí... Total esquivo casi todo... Inmune... Ah... Puta madre... No vi que era inmune... Al... Al... No vi que era inmune... Al... 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 Quise aturdida... Venga... Como tienta... La... La hechicera... Es inmune al prender... Bueno... Está vieja... Y el otro con un libro de fuego... Que me va a... Nada... Mucha... Buah... No es inmune al fuego... Es inmune al prender... Están tirando aquella... Así se usa bien... Bien... Vamos ahí... Bien... Yo le veo así... De... De normalito... Yacatá... Bien... Ay no... Pugre... Bueno... Ahorita se muere para el prender... A mi me bajó la inteligencia... Es una tarada... Esa... A mi me bajó la inteligencia... Una tarada... 21... 2x2... ¿Cuánto es? 4... Nada... Se nota mucho la diferencia... Con el arco no fallo... Uh... Uh... Ese es buenísimo para el otro... Los compro... Se lo quedo... ¿La creen? Te lo cambio por esa... Ese es un egoísta... Te lo doy a... Yo que tengo... Ese es de la suerte dame... Me tengo que poner la espada... Todo... Todo lo quiere cambiar... Multiplicador de oro... Uy... Este es a dos... A dos cosas... Ah... No... Pero... Me quedo con ese y... Cos... ¿Qué? No... No... Pensé que era collar... No me sirve... El que vos agarraste... ¿Qué es? ¿Collar? O... Talismán... No... ¿Collar, eh? ¿Collar? ¿Collar? No... ¿Collar equipado? ¿Collar? No... No... No puedo decirle... Porque abandona el collar... Que me da uno de concentración... ¿Qué más me da? Pero te da inmunidad al agua también... No... Ya tengo... Ah... Regeneración... Toma... Te doy el otro... Si lo querés... El oro... Pasame... Igual es una cara... La cantidad de oro... Que te dan de diferente... Ah... Es oro... Yo pensé que era suerte... No... ¿No lo querés igual? Sí... Dame el oro... Te da más oro... Que el que tengo yo... Te da 15... Pasame... Así... 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 No tengo el escudo... Así que vamos a tener menos resistencia... Y no sé si la diferencia de oro... Tipo... Para los bosses y eso... Me pondría la armadura... No el de oro... Te pusiste lo que perjudica... Al equipo... ¿Cuál? No, Aidan... La que perjudica evasión, ¿no? Te pusiste... Ah... No... Me saqué eso... Y me puse uno de armadura... Uno de daño físico... Y más probabilidad crítica... ¿Qué si yo? Si yo... Mi evasión de 54... 52... Si... Che... Si yo salgo... Puedo ir a comprar a la tienda de... Zador... Si... Después de esto... Me voy con que salgo y compro... Dale... ¿En la vida real o en el juego? ¿En el juego? Ah... Si... Acá no sé... No se lo limpio del que ojo... A esta hora... No... Yo cerro igual... Cierra las dos... Los dos... Te caen chareando... Si... Bien... Creo que en mi vida... Ya me intentaron robar... Más de nueve veces al menos... Buah... Bien... Fue... Más de nueve veces... Si... Si... Los celulares me robaron... Bueno... Los celulares me robaron... Cinco me parece... La verdad... No miento nada de daño... Es muy táctico... Después... Después de la primera vez que te robaron... No pensaste en cambiar de lugar... O en ir a otro lado... No... No se sabe... Como quería alguien de... Argentina... Que decía allá... Estados Unidos... No entiendo... No, pero... ¿Dónde te robaron? ¿En el barrio? ¿En el barrio? Si... ¿En Cuejita? ¿O te robaron? A ver... De donde yo vivo... En Quirve... Viví en cuatro casas distintas... Y no... Cerca de las cuatro... Me intentaron robar... ¿Le tiro mojado? ¿Alguno es...? Vas a pagar el plan dar... Oh... No mentira... No tengo idea... No tiene lógica... No pega nada la... La mierda... El ancla... El ancla me cago... Me conviene el escudo y... Llamarlo al... A los golpe... Lo bueno es que... Eh... Pirateo está esquivando... Si... Si... No... Gracias a la devasión que me dan... Porque si no... Por el... Por el arco debe ser... Porque... No, no... Por la mejora de... De devasión... Porque... Tú me la has reducido... ¿Cómo que he esquivado...? Porque lo esquivó... Bueno... ¿Cómo lo ha sido? ¿Qué te decías? Juguo uno... Y roba oro boludo... No... ¡Pues Chacu de huir! ¡Pues Chacu de huir! ¡Pues Pará boludo! ¡Si llega ahí ahora cagamos! No pololo... Se murió... Menos para que se muere con el... Le le robó absolutamente todo boludo... Ahí están... Son de helles... Te los voy a pasar... Son de helles... Ahí está... A esto lo comparto No, y te lo devolvieron con mejor sensación Ahí se la meló por favor Dame el martillo, hijo de puta Te lo tradeo Tu puta madre Así haces tú ¿Qué se siente? No, no me lo den Te va a bajar la evasión Para que veas ¿Vos de dónde sos, Aida? Ya me bajaste la evasión Ya, a propósito ¿Tú qué hiciste? Te voy a bajar mal o así Te voy a bajar la armadura ahora ¿Qué me importa? Bajado de la armadura No, no, no me afectó un montón Una disculpa ¿Puedo vender acá? ¿Por qué me parece vender? ¿Qué vamos al Goblin? Ah, mira Casi que no hay libros Los que estoy hablando O sea, ese que vimos De ahorro infinito de vos Es uno de los últimos ¿Qué es esto? ¿Te sirve a vos? Sí ¿Te sirve? Sí Lo tengo puesto Lo tengo puesto Vendelo Yo me quiero robar Ey Es una verga Yo recupero vida Y vos concentración Y pirateado Se queda con las ganas Recuperar ¿Cómo se decía vara en inglés? ¿Ah? Eh Depende de qué vara, ¿no? Stave, ¿no? ¿Esto qué? No Stave Está B Sí, puede ser Sí Yo te quiero ¿Qué son estas piedras? Forma de vida desconocida Yo te quiero el amarrero de varón, ¿no? Puedo empezarme la señal ahí ¿Eh? Amarrero de varón Este es que uso el barco Me sale algo ¿Stick no es vara? Eh ¿Palo, digamos? ¿Stick no es de palo? No, pero no lo encontré como tape Ah, esa es para la misión ¿Vo agarrar la carta ahí? Sí, por esa Por mercanciones Tienes que llevar al héroe de piedra Sí, sí Compro una tinta caústica No sé, ¿para qué es eso? Para el cracker Ah Ah, no, pará Voy, salgo y compro Hay una estatua Que es para que nunca te ataque El cosa ¿En serio? ¿Dónde? ¿El quién? Ah, te da la vara, mirá Te da el callado de obsidiana Bueno, me lo equipo Al día que tengamos que No sé Como un duelo contra alguien Sí Que nadie la tenga que pegar mucho Ya Forma de vida desconocida Eh, ¿nos salimos todos Y compramos a la tienda? ¿Dónde? Tienda Saber Está en el menú del juego Ah No, ahora no Mañana Después Mañana Ah, bueno Por eso mejora Por eso digo No, mejora En realidad es un estético, ¿no? ¿Qué? Estético No No, no Para mí, para mí Nota demasiado tarde que sale de la mano Que sale una mano de tu bolsa Un ladrón ha salido yendo con tu pertenencia No la haces No tienes otra opción, igual Luchar Te estaba robando una almeja Es increíble Sin mano Y me sigue robando De nada ¡Wua! Lo que pega, boludo Yo me devolvié la hidromiel Hijos de puta Vamos, vamos a ver que Ya, hay un arco artefacto acá Hay un arco rojo Ojo ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, estoy en los sitios en que existen ¿Poleamos contra esta? Sí, sí, ¿verdad? Y el tomo que la selva no lo cree, ¿no? 250 es mucho Y estoy ganando ¿Y este? No tiene mucha diferencia Ya ¿Es este? Un duende de hadas De las hadas, ¿sabes? Ah, están farbiéndose mi ropa ¿Cómo? Todo lo que no sea perfecto Esquiva Esquiva todos los ataques No sean perfectos Hay que tener que acertar todos Para poder pegarle Lo puedo creer Ha visto Es lo justo lo que más le cuesta Pirateado Bueno, el certero Es un décimo El certero creo que salta cuando fallo ¿Cuando falla todo? Sí, cuando falla el disparo Creo que ahí salta Ah, mira, hay una ciudad ahí a la izquierda, ¿verdad? Sí Ah, sí Buendero 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 Venite para acá ¿Qué camino va a ser corto? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo? ¿Podés pasar a través de la cueva? Sí Sí, porque la cueva ya está liberada Uh Uy Te lo hace igual Uh Sí Uh Bueno No dije nada Eh Mala mía No, no puedo pasar por ahí Metete a la cueva Metete a la cueva Ahí Ahí está Está despejado Me gasto todo Para, sí, sí Me voy a poner otro báculo Cosa que si peleamos Renuevo todos Muy bien Yo me voy a poner las botas que me dan un poco más de movilidad El martillo pega vastísimo Este es cosa de interrogación Para descubrirlo sin necesidad del pergamino ¿Se necesitaba qué? ¿Percepción o Inteligencia? No, no es con pergamino No, vi uno que se puede intentar descubrir que es Sin necesidad de cosas Era el ojito me parece ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a la ciudad o vamos a pelear? A la ciudad Va, pelea está más lejos No me va la cosa Sí, vamos a la ciudad y peleamos por ahí Los que están cerca de la ciudad Contra eso peleamos los tres Bueno Se quitaron velocidad ustedes Necesito Me va a echar esto y ya está Quiero ver ¿Quién es el mercado? Hay una katana Que es para bardo Vamos a ver Creo que nada los servicios mandan 36 juraron Che, la pipa está más cara Va a tener que ir allá Creo que va aumentando en todo Sí, por la misma pipa Por eso la compré Está barata Fijate Movete el mapa Y fijate cuánto está en las otras islas ¿Es verdad? ¿Es verdad? No sé Ah, acá te voy a salvar Un 770 por eso Embargadero del coso 270 No sé por qué está la más cara acá ¿Y farmeemos nomás? Che no, no puedo ver Ah, déjate 330 Están las otras ciudades Se me movió Tengo un perramino en la cara No, bueno Perramino de transportación No sé qué estaba haciendo Ahí está, se fue Uy ¿Qué pasó? Ah, me toca a mí Le peleamos a este Llegamos los tres ¿Quiere agarrar una misión de este? Ah, ¿hay misión? Sí Ok, acá aparece misión Una de oro Misión Ah, es otro El mismo báculo que ya tienes Exactamente el mismo Sí ¿Agarra una de oro? ¿Qué de oro? ¿Algo que vos querés? Bueno Tenemos que ir a bajar La plaga, boludo Porque esto es plaga Llegísimo Llegísimo En esta pelea no entramos los tres Así que Acercate un poquito O quedate ahí O descansa O medita Ah, yo descansaba No tengo concentración ¿Vas a descansar tú? Yo sí Entonces me quedo acá Y como va a pelear Aiden Ahí llega ¿Qué va? ¿Alcanzas ahí? ¿Alcanzas? ¿De ahí está acá? No, no Pelea tú contra el que está Alfred Al lado tuyo Y yo llego Estoy al lado máximo Así para El siguiente turno Yo peleo Y estamos Al lado de este Pero me da a mí Sí, sí O sea con Ahí da para los tres No hay un brujo de mierda Esto es bullying Las renuevo la concentración a todos Saquen lo que menos pega Así que Pero ahora yo hago daño mágico Sí Y ahora los caramelos mágicos Son para mí No, dejaste de jugar Los de evasión también A ver, los de inteligencia No te sirven No, pero los de mágicos Muchos no te sirven No Se rompió, boludo ¿Qué pasó? Ni llegué a recuperar la concentración Cualquier año me fijas Año directo Yo tengo una de esas Probablemente Dale a pilateado Para que te engañe Creo que vos tenías Una Vos tenías dos ¿Ves? Yo tengo dos Básate un poquito Y ya está Para acá Bueno ¿Te sirve? Ah, y me podría haber metido En la ciudad, ¿verdad? Sí Sí Pero bueno ¿Entramos? Entramos Sí, entramos todos ¿Y este? Contra mi bro Mi bro El psicópata Asturidiro, ¿eh? Ah, sí Pongo la concentración Te dice que ¿Lo aturdo? No, mandale No puede aturidiro Bueno Bueno, lo que quieran No creo que lo mate No, no lo mata O sí Nunca se sabe Ok Te veo abogada Uff Sí, nada Sí, sumití Sumití No, no Como Hago una tirada Difícil Hago una tirada Difícil La fallo Ahí sí Te esquivo Te esquivo Mira a tu derecha Ahora sí Puedes Cuentarle a Aidan Ahora Aidan La falla también Porque él también quiere Que todos tengamos Concentración Tira a provocar Claro, tira a provocar Ah, boludo Aidan no quiere Aidan no quiere Era más difícil, boludo ¿No tenías algo Que no meta daño? No tengo escudo No puedo provocar No, aturdir La mesa Escudo Estás peleando a dos manos ¿Cómo vas a querer un escudo? Bueno, me pongo el hacha El otro hacha Y luego ahora Vamos acá Vamos a la misión de abajo ¿Y hay algún portal? No ¿Misión de abajo? Ah, para la siguiente zona Sí, hay que ir hasta Hasta Así tenemos que ir al barco La verdad Nuestro barco Lo vamos a dejar olvidado Si tiramos el portal Y esto es la oscuridad Vamos ahí Debelante Debelante 8 ¿Nos puedes hacer TP? ¿Ahí? No Sí, ¿no? Estamos cerca En la misma zona Eh, no, no puedo hacer TP Oh Pegado Quédate afuera No da nada Cambía turno Y vamos Sí, vamos ahí Tiene que estar pegado Para que los tomen ustedes Así que Tiene que estar pegado Para que los tomen ustedes Así que Una cosa El escudo Eh ¿No empiezo? Yo lo tengo El escudo O sí El de El apirateable No, yo tengo Eh, empezalo ¿Quieren que me ponga el arma A esa que se rompe? No, no ¿Y? Sí, ¿no? ¿Y? Lo que vos quieras ¿Qué? No me la mandé Es nivel 8 ¿No pasaste el escudo? No Sí, ahí te lo di Para que Para que me lo equipo Voy Para que me lo equipo Todo lo quieres Joder, es que es uno solo Ah, es uno solo No, está bien No, pero este Mete 21 Esta arma No Y siempre voy a romper 76 Mandarle, sí, si se rompe Ya está No, me cambia la arma Mandarle No sé 122 pegado Es el Tío, tío Tío Y por el razo Las pegas armas Mira, cambiate, cambiate Cambiate No arriesgas el arma Listo Me pega a mí, boludo ¿Qué más? Me da mal que te di el escudo Eres inmune Ese escudo no es el Porque no me di el tiempo Que cambiarme Uy Se nos está rompiendo Esta arma saca muchísimo más 43 y 56 Pero el libro El libro tiene más pasiva Nomás El de fuego 43 ¿Por qué? No sé No sé ¿Y mi esquiva? ¿Mi evasión? Sí, 52 Un malísimo lugar, ¿no? De momento Es siete horas Es tres, a ver Eh, ese parado Eh, 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 eh 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 Ocho de evasión Ocho de evasión Inmunidad al grupo A la conmoción ¿Cómo sería distancia De encuentro? Ahora que no sé Para que veas más Me lo pasai ¿Qué cosa? Lo tiene Lo tiene gozo A mí no me metan No tenía a Aiden ¿Tiene a Aiden? Sí Sí, me lo pasaba a mí Hijo puta Acaba buscando el cementerio No lo veía Es un hijo de puta Acá, ve como aparecí Debajo del yelmo De la nieve ¿Me lo pasai? Sí, vale Yo no le creía Yo nunca lo tuve ¿Me das tu gorro De la suerte? Para contrarrestar La espada A ver Quiero guardar A mí gordita Esta es la capucha Por el oro Bueno No me lo den Te sirve menos No vas a nada No vas a nada Me estoy muriendo Hablando de ese El tema de un 27 de 10 ¿Y eso? A mí uno por 233 No, 233 es lo que tenés Ah, no Te pide 233 Guau Para A mí no Apoyan los pobres Déjame dejar una cosa Dijo No, lo sé Mucho, ¿no? Sí, no Para eso le dame mejor 200 a mí Yo también lo quiero Si estás dando plata Ah, sí Yo soy el más pobre Si estás dando plata Yo también quiero Tú puedes donarle Todos acá pueden donarle Menos yo Estoy como los Simpsons Tipo de la caja O la caja Me quiero arriesgar ahora No sé A ver, dale, dale Puede que pase algo igual No Ir Acabo de irme Pero ya Te taparon Dale, Antusida Dale A ti Te sobra la plata ¿No le dio? No, no le dio Está de esperar El paso turno Para que tú le dieras Y descubrirás Lo que te va a dar Yo también Podría pelear contra este O ir a descansar a bandera Pero ¿Cuánto cuesta descansar hablando así? Cadísimo Eh Pero te alcanzo Me alcanzó a 36 Bueno ¿Y eso? Se me metió al frente Me spawnió en la Me spawnió en la cara Pasó por ahí Sí, sí El otro pasó por ahí Te toca a vos Sí, sí Pasa yo tengo un subarca Él no La verga El disparo certero Está rotísimo Ese es susto Ese es para que nos vayamos Hijo de puta Te dejo solo Bueno, yo también me voy Ah, bien ¿Y pero por dónde van a pasar ahora? No, sigue ahí el tipo Lo podemos un pelea de nuevo No tengo más turnos Metele, dale A ver Lo mato Ahora es otro Y como falle esa Ahora Tiene que ser Ahí está Que bueno congelado Le bajas la velocidad Con la congelamiento Pua verga Pega bastante Y vale Y no lo esquivo Me parece un mal chiste No te preocupes Yo lo decide Ah, mira Este es el escudo Que vendían La habilidad Encontró tesoro Póndelo Sí, me lo voy a probar Por eso Equipar Ah, pero es en la pelea Los tesoro son en el agua Che, le he dado 200 euros a este No, ahora yo le voy a dar Tato debole va a dar Me lo das al escudo ¿Qué? Me lo das al escudo De pronto Pues Todos los escudos Y que ustedes no utilizan el escudo ¿Para qué mierda lo quieren? Para venderlo Ah, bueno Pero es raro eso Lo que pasa O no es raro ¿De qué color es? Un poquito eso Es raro ¿Lo vendiste o no? Ah No, no lo vendí Ah Descansé Ah, te acabé este cajo Mira, ahora sí Estás bien vestido Este está horrible ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, es mi turno Bueno, estaba Estoy ayudando Estoy ayudando De darle 200 de este Dale, dale De sobra 500 Aún así donándole Tienes más plata Que él y yo juntos Y pero me sobran Si me quedé Te voy a gastar ¿Cuántos puntos? 230 233 Sí, antes no era 219 Que te iba pidiendo la de No, no Era 30 Ahí está Sí, me llamó Arrepentí A correr A la cinta de oro Va a aparecer Para la batalla final Y te va a ayudar Llega y te dice ¿A quién tiene? Tira algo Vale No es Valdurs Sí, por favor De noche hay que farmear, ¿no? Hay que pegar más juntos Y farmear Por si yo compro un curso Que es para que haya una tienda De noche Me parece que ustedes tienen Que comprarlo también Capaz y porque es mi partida No sale ¿Por qué no empezás a gastar el saber? Que no No tengo plata Si me Si me transferís Por paper Por paper ¿No tenés nada de De saber? No, la verdad Nunca entraba a la tienda Del menú Pero ¿Cuánto tenés? No sé, no sé No he entrado nunca Pero ahí arriba Al lado del reloj Te aparece 31 Ah, 63 Mucho Montan, montan Montan, boludo Tengo 31 Bueno ¿Dónde estás exagerados? Es que no Debes un montón Porque cerrar la partida Y comprar todas las mejoras, boludo ¿Nos espero para esta pelea? Sí Yo creo que entro Sí, tú entras Pero Beto no Por eso Cancela Y Cancela Y yo Sí, dale Te espero Me esperan a mí Que yo vaya y descanse Porque entonces Me ha sentido bien Vamos a plear Bueno Eres un tanque Tú no lo aguantas Eh ¿Lo aguantas? Sí, lo aguanta Pará Pará, todavía no Está poniéndole un poco de suspenso No, no, pará Que no tengo equipado el escudo Para tanquear No, anda a descansar Ah Eh ¿Por qué no No sé si es eso? Beto Él quiere comprar cosas Se nota que no entraste No, se nota que no entraron Uno pensó que era estético Y el otro No lo sé A ver Hay cosas que son súper estéticas Como las torres, por ejemplo ¿Cómo torres? Hay unas torres Que son tiendas nuevas Son estéticas Claro Una tienda con objetos nuevos Es estética Uy No, pero una tienda Que se especializa en ciertas cosas Por ejemplo Tal cosa, tal cosa, tal cosa Pero tienen los mismos objetos No, claro Pero te dice ahí En las descripciones Que son mercaderos Y es el que venden más barato Tales objetos No, eso no es O sea O sea O sea Lo único es eso Digo Gracias.